No te rindas Que la vida es eso Continuar el viaje, perseguir tus sueños Correr los escombros y destapar el cielo No te rindas Por favor, no seas Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda y se calle el viento Y fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya Y tuyo también es deseo Y porque lo has querido Porque te quiero y porque no existe Porque no te rindas Que no jure el tiempo ¡Chao, César! Busca tu sueño Sigue tu destino Te ve tan bellas No piensas Escalas montañas Y llegas del cielo Descubre la cera Desafiará Y tu corazón Te llevará A descubrir aquello que buscabas Abrir las puertas Quitar los cerrojos Abandonar las murallas que te protegieron Vivir la vida Y aceptar el reto Te llevará Y te llevará ¡Mirá! 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 Mirá! ¡Mirá! 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 Yo soy del hijo de una Debergar las runas ¡Mirá! Siempre Abrir No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.